Rodillo En la casa No burco Perico con mambo yo te estoy tocando Perico con mambo yo te estoy tocando Ahorita mimito nos estamos enredando Ahorita mimito mami que nos estamos enredando Oye el mambo me tiene misterito Oye el mambo me tiene misterito Pa' que nos apretemos pero suavecito Pa' que nos apretemos pero suavecito Y hace mucho rato que te estoy mirando Hace mucho rato que te estoy mirando Tu baila bonito me esta conquistando Tu baila bonito mami que me esta conquistando Oye el mambo me tiene misterito Oye el mambo me tiene misterito Ay, pa' que nos prestemos, pero suavecito Prodigio en la casa No bulto A mí sí me gusta y cómo va bailando A mí sí me gusta y cómo va bailando Para el riconcito, ahorita nos vamos Para el riconcito, mami, que ahorita nos vamos Oye, mambo, tiene mi perito Oye, mambo, tiene mi perito Pa' que nos prestemos, pero suavecito Pa' que nos prestemos, pero suavecito Como tú lo bailas, aquí ya me estás gustando Como tú lo bailas, aquí ya me estás gustando Por eso te toco, perico con mambo Por eso te toco, mami, que perico con mambo Oye, mambo, tiene su perito Oye, mambo, tiene su perito Pa' que nos prestemos, pero suavecito Pa' que nos prestemos, pero suavecito Amarillo Amarillo Perico con mambo, yo te estoy tocando Perico con mambo, yo te estoy tocando Perico con mambo, yo te estoy tocando Ahorita, mimito, nos estamos enredando Ahorita, mimito, mami, que nos estamos enredando Oye, mambo, yo te estoy tocando Oye, mambo, tiene mi perito Oye, mambo, tiene mi perito Pa' que nos prestemos, pero suavecito Pa' que nos prestemos, pero suavecito Suavecito, tranquilito Con ternura, con rinconcito Suavecito, tranquilito Con ternura, con rinconcito Suavecito, mami Vamos a ver Y vamos al mambo Prodigio en la casa Prodigio en la casa